I know all my weakness keep on linger, linger on On repeat like it would be my favorite song Oh I know I should be moving, moving on But you got me Listo, amigas y amigos Muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en esta hermosa bodega que es Burlington Miren aquí al frente otra vez tienen acomodado todas las juices Y me encontré con algunas preciosas Esta, que belleza, 18 dólares un compartimento Tiene cadenita y tiene correo ajustable Que bella verdad Y la tienen también así en negro Es exacta la misma cosa 18 dólares un compartimento Se sienten como que son como de terciopelo Y aquí tienen esta En este bello color Es como una cangureota bien grande Esta sale a 15 dólares Y la tienen así también ¿Cuál les gusta más? ¿El color más fuerte o esa otra? Y miren esta belleza también Tiene corazones en toda la bolsa Sale a 20 dólares Tiene como diamantitos ahí Y abre de esta sección con un botón Y tiene un compartimento ahí en la parte del frente Qué belleza de bolsa Esta me encantó También tiene un compartimento ahí atrás Y luego aquí las tienen así en pequeñito Con cadena al frente Y tiene su corazón también Cierra con un botón Y esta sale a 23 dólares Estas creo que ya las miramos la vez pasada Solamente les ando enseñando Lo que no hemos Mirado por aquí en estos días Sí está bonita, ¿verdad? 18 dólares 18 también por esta Ayer anduve aquí Y me llevé Uños de blusitas de la marca Tommy Y creo que yes Y miren Aquí tienen estas Salen a 10.99 Esta la tienen en extra grande En mediano y grande Están bonitas Me gustan porque son como crop top Como bien juveniles Y aquí atrasito hay unos pantaloncitos De la marca Calvin Salen a 20 dólares Precio original de ellos Miren 89 dólares Estos los tienen 4, 6, 8 y 12 Son así Como que tienen elástico Aquí en la parte de arriba Y son skinny Tommy Halfaya Tiene doradito al frente Me llamó la atención por eso Esta sale a 15 dólares La tienen en tamaño pequeño Mediano Grande Todos los tamaños Oh esta también está muy Pero muy bonita Miren Con un cuellito Sale a 18 dólares Me gusta como tienen Las letritas ahí Y parece que también La tienen en todos los tamaños Y luego la tienen así En este otro color Que es idéntica A la que ya les acabé De enseñar ahorita Igual Todos los tamaños Y luego la tienen así en azul Que esto es como lo más básico Esta sale a 15 dolaritos Igual Todos los tamaños Me gustó esta Y las dos rojas De estas me llevé algunas ayer 20 dólares De la marca Michael Kors Como que brilla un poquito La MK Están bien bonitas Esta la tienen en chica Y en mediana Otra bien bonita De la marca GKNY Sale a 15 dólares esta Y aquí tienen algunas En blanco Que son marca náutica Estas son del bajo precio De 10 dólares Pero es toda blanca Y por acá Dejen les enseñar Otras que me gustaron De la marca náutica Ok Esta está bonita también Tiene muchísimo brillo Al frente Dice Que es Los Ángeles Y sale a 13 dólares Nada más que esta Tienen solamente En grande Ah no Extra grande también Estas son las náuticas Que me gustaron Son así Y salen a 15 dólares Me gusta el cuartecito este Estas parece que Las tienen Del chico Hasta el grande Esta está bonita Es de Elizabeth y Nicole Y sale a 10 dólares Y miren aquí Hay chorecitos De la marca Tommy Hilfiger Alguien de Palacio Estas ahí colgadas Como que nunca Venimos así Mucho rato A la ropa verdad Como que damos Pasaditas Pero no llegamos bien Estos los tienen En chico Grande Y extra grande Y salen a 13 dólares Son como tela de pan Y los tienen En anaranjado Se me trabó la lengua Ahí cuando traté De decir Anaranjado Estos salen A 13 dólares También Y también los tienen En diferentes tamaños Chorecitos De mezquililla Pero saben Que es lo que estoy esperando Los de la marca Yes O DKNY De mujer O lo que sea 15 dólares Por estos De la marca De Jeans Vintage America Es la marca Y salen a 13 dólares Estos Aquí hay unos De 14 dólares Son así De la parte de abajo Y estos son De 9 dólares Son tamaño 14 Ok Miren estos En tamaño Extra grande 15 dólares Por ellos Y la marca Es Banana Republic Está llenísimo Y salen a 9 dólares Y miren Este es separado Los lentes Es de 13 dólares Y es así Miren el cinto Emplateadito Qué bonito Un Nike En tamaño 2 15 dólares Por él Está bien precioso Que tiene aquí colgado O solamente es el papelito De Penelope Mac 8 dólares Por este Y este es de la misma marca Qué bonitos colores Para una princesa Bien bella Tienen los D.K.M.Y En tamaño 3 Están preciosos Un Reebok Pero saben qué Le hace falta el chorecito Ese sale a 8 dólares Tommy Enrosadito Este es de 13 dólares Y es tamaño 4 Encontré otro De la marca Tommy En tamaño 7 Este es de 13 dólares Qué bonito Me encantó El arcoiris De Tommy En este set En 7 Dice Los Angeles West Coast Este sale A 15 dólares D.K.M.Y Este está más sencillito 15 por este También con dos Blusitas Y el chorecito Incluido Reebok Pero este es como tela Para frío 11 dólares Por este Chorecito Y la blusita Ese no dice Qué tamaño es Juicy Con el chorecito Y la blusita En tamaño 7 Ha de ser 7 Porque andamos En esa sección A ver Vamos a examinar Así nada más Por arribita Que hay veces Así se encuentran Cosas bonitas Este sale A 17 dólares No es marca Reconocida Pero el color Me gustó Uno de Converse Y esta sale A 7 dólares Ando en la sección Más grande De niño Que viene siendo El tamaño 18 Que viene siendo Un extra grande Aquí tenemos Una puma 8 dólares Por ella Champion Sale a 6 Me gustó Me gustó El color S Esta sale A 5 dólares Enrayadito Tommy Hilfiger 8 dólares 8 dólares Por esta En color verde Levi's De 13 dólares Spider-Man Pero creo que Es tamaño Más pequeño No Dice que es tamaño 18 Pero se me hace Muy cortita De la parte de abajo 4 por ella Champion En verde Que está preciosa 6 dólares Nos pasamos Unas cuantas Otra champion 5 dólares Baratísima La ropa 6 por esta Adidas En 8 Chicken Away Pero esta es De señora Miren Tiene brillitos Era de 17 Y la tienen Ya por el bajo Precio De 13 dólares Les digo Aquí tiene que Esculcar uno Todo Para encontrarse Buenas Rebajas Esa Creo que Está muy Buen precio Encontré Uno de Niñita En crop Top En tamaño 7 Que curiosito De la marca DKNY Bien bello Y aquí hay una Calvin Creo que va a ser De niño Si En 13 dólares Vamos a otra sección De la tienda Bueno 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 ya que andamos Aquí entrados En la ropa Vamos a revisar Los bracitos De la ropa De hombre Pero saben que Siento como que No están muy Surgiditos 15 dólares Por esta Guess Es en tamaño Pequeño Y luego tienen Otra Guess En color rojo Con cremita Esta sale A 15 dólares También Y es así Aquí hay varias De la misma Que es marca Collection Y es de 15 dólares Oigan no hemos ido A las bolsas Verdad No la hemos pasado Acá en la ropa Ahorita vamos a tener Que ganar para allá Aunque sea darle Una revisadita Rapidito A ver que encontramos Andamos en el tamaño Grande True Religion 15 dólares Por esta Tiene así La parte trasera Perry Alice Uy Cuanto color 17 dólares Por esta 11 por U.S. Polo Chaps En 13 dólares Toda blanca Y aquí tienen Esta Guess De 15 dólares Les iba a enseñar Esta otra Pero creo que Solamente tiene Un dibujito Esta tiene Color azul Kenneth Cole 13 dólares Por esta Y estas Tienen Varias De ellas A ver Esta verdecita Que es Marca Tahari Y es de 13 dólares Otra De True Religion Por 15 dólares Creo que no Mis amigas No está tan surtido El día de hoy En camisetas De hombre Les digo Que aquí Tiene que estar Uno dándose Vueltas Todo el tiempo Para poder Encontrar Lo bueno La del pescadito De Eddie Bauer Esta sale A 10 dólares Y aquí Aquí tienen Chica Mediana Grande Y extra Grande En este Hermoso Color La marca Es Level 10 Y Están Decido Decir El precio Aquí Están 13 dólares Por esas Están Bonitas Ya es Tardecito Aquí Y parece Que apenitas Están sacando La mercancía Del día De hoy Miren Un rollito Calvin Correa Ancha Esta tiene Solamente Ese compartimento Hoy Un cierre Aquí Sale A 60 dólares Con seguidita Está otra De la marca Calvin Pero esta es Pequeñita 55 dólares Por ahí Súper Pero súper Pequeña Esa mochilita Como que no se Quiere vender Miren esta En negro Un compartimento Aquí y otro Ahí Sale a 45 dólares Mis amigas En la casa Todos andan Enfermos Y ya me doy Cuenta Por qué Porque la gente Donde quiera Sigue quedando En tose y tose Y creo que Ya empecé Yo también Les digo Que soy como Un perrito Todas las pulgas Me pegan El brinco A mí 23 dólares Por esta De Nine West Y es así La correa Pero saben Que por La desidia No he ido A comprar Más vinagre 23 dólares Por esta De Tommy Health Y el vinagre Siempre me ayudó A mí A mantenerme Sana Años Que estuve tomando Vinagre Casi nunca Me enfermé Mis familias Pero nada más Dejé de tomarlo Y otra vez Siento que Cada rato Azoto Con las enfermedades 25 dólares Por esta bebé Tiene cierre En la parte de arriba Y la tienen así Con rosadito También Alguna De ustedes Que haya tomado Vinagre También de manzana Por bastante tiempo Díganme Cómo se sienten Yo siento Que si funciona Y si lo mantiene Uno sano Miren esta belleza 43 dólares Por ella Me encantó Pero a mí me encanta Todo 20 por esta otra Y la marca Es French Connection Uy miren Esas De la marca Yes Salen a 30 dólares Una tajadita Nada más así Me gustaron Nada más Que creo Que a todas Nos gustan Más Las Cross Buddies Vamos a darle Por aquí Miren Ahí están Las anaranjadas Que les digo Que no se venden Y siguen Aquí en la tienda Esas van a rebajar Y entonces Si van a volar Otra aquí es Esta tiene la correa Semi ancha Sale a 38 dólares Compartimento aquí Y dos cierres A los lados Está bonita Está diferente Me gustó Quiero esperar Hasta que saquen Todas las bolsas Que llegaron En el cargamento Del día de hoy Miren mucha Tommy 23 dólares Por esta Correa así A ver Ahí tienen más De diferentes estilos Creo que es una De las marcas Que más llega aquí Verdad Las Tommy Yes En color verde Miren también Doble compartimento Pero esta es Correa angosta Y sale A 30 dólares Está bonita también Aquí tienen otra Hermosura 38 dólares Por esta Su correo Es así Y tiene cierre En la parte de arriba Qué bonita El otro día Me encontré Una así Que viene siendo De la marca Aldo Con las florecitas Pero era En el color rosadito Y miren Aquí la tienen Este color cremita Sale a 33 dólares Y está Hermosa Y ahí tienen Otra Tommy Que me gustó También Este es de 35 dólares Monederito Cierra el centro Dos compartimentos A los lados Esta solamente Tiene las agarraderas Mis amigas Mis amigas Les aseguro Que ustedes Les pasa igual que a mí Aquí en este tipo De tiendas Espacio Nos hace falta En la casa Para llevarnos Todo Otra Tommy Y miren Miren esa correa Hermosísima Doble compartimento En este bello color Y esta sale a 25 dólares Es muy pero muy buen precio Para una bolsita así de hermosa Y aquí tienen esta De caritas felices 17 por esa Ok Vamos a ver Si tienen carteritas Ya les enseñé esta De la marca BB 25 dólares Miren que bonita Pero vamos a mirar Las carteras Ok 15 por esta Y creo que de ahí Ya nos vamos Mis amigas Uh Ahí tienen esa otra Miren igual La cafecita de Tommy Que les enseñé Pero en color negro Igual tiene dos compartimentos Es así Nos tenemos que ir A hacernos pato a la casa No, no se crean Ah Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a empacar cositas 43 dólares por esta ¿Saben? No es tan divertido Tener su propio negocio En casa Porque No sabe uno Cuando parar de trabajar Como el trabajo está ahí 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 está uno Está uno Trabaja y trabaja Todo el tiempo Miren esta 43 dólares Oh Esta le va A una muñequera Que yo les enseñé Verde con café ¿No se acuerdan de ella? A ver si la puedo encontrar Les pongo una foto Pero va Perfecta A esta bolsita Ok Llegamos a las carteras La muñequera Que les digo Era así Más o menos A ver si la encontramos aquí Miren Aquí tienen estas De la marca Yes Que salen A 18 dólares En rosadito La tienen así En este otro color También 18 dólares Es como un color verde Esta de la marca Nine West Súper bella 15 dólares por ahí ¿Si es Nine West? Oigan Si Es Nine West No me vaya Aquí la tienen Iba diciendo No me vaya Estaba inventando yo Las marcas ya Porque mis amigas No me para la boca aquí Y hay veces Que si de repente Si dice unas cosas Que no son Perfecta ¿Verdad? El juego Perfecto La vamos a poner ahí Me encantó Y seguimos Revisando ¿Qué más hay? Un aero En moradito Nueve dólares Por esa Bueno Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Un fuerte abrazo A todas Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós Adiós